Navia se está aplanando la curva porque no han crecido lo suficiente como para decretar una cuarentena. Están creciendo porque están creciendo en todo Chile. 392 casos nuevos más hoy día. No, no es así. Pero, pero, vamos a cerrar. Dos explicaciones. Una, nosotros hemos crecido un 45% entre una semana y otra. Eso es enorme. Esa es la cifra de 11.16. No es que se esté aplanando. Claro. Entonces, ¿qué pasa con las otras comunas? Efectivamente hay un aplanamiento, pero en nuestro caso no. ¿Y por qué? Uno dice, bueno, ¿y por qué es en la Florida? Tampoco está en cuarentena. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se responde eso? A través de un marco teórico que tiene la OMS que se llama Determinantes Sociales. ¿Qué otra cosa va a influir en que las comunidades se enfermen? La pobreza, el hacinamiento, la falta de empleo, la precarización, sin duda que influye. Los niveles de hacinamiento de la Florida son otros, son muy distintos a los que tenemos nosotros. Ahora que comenzaron la lluvia el día domingo, el frío, eso aumenta la posibilidad de contraer enfermedad respiratoria. Los niveles de contaminación desordenada y nosotros no tienen ninguna otra comuna en esta región. Entonces, efectivamente, las condiciones que tenemos nosotros, estructurantes, son otras y no son consideradas por el Ministro de Salud. Vamos a integrar al senador Manuel José Osandó, justamente para hablar sobre este tema. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya los saludamos. Me imagino que sintió el temblor, ¿o no? O no tembló nada allá. ¿A dónde está usted? ¿Está en Valparaíso o está en Santiago? Hola. ¿Me escucha? Lo escuchamos más o menos y la cámara se le... Tiene mucho aire la cámara. Eso. Tiene mucho aire en la cámara. Se ve su foto atrás. Se ve su retrato atrás de su primera comunión. Senador, baje un poquito. Sí, pero se ve. Es que pongase un poquito más en primer plano. Se le ve... Está muy allá abajo. O baje la cámara. Ahí sí, ahí quedó perfecto. Un poco más todavía. Ahí está, ahí está perfecto. Le pregunto a la Monse si sintió el temblor. ¿Dónde está usted, senador? Estoy en Valparaíso y aquí no tembló nada. ¿Está en el Congreso? No se movió. ¿Está en el Congreso ahí? Sí, salí de la sala un rato. Estamos en una sesión especial. Y aquí no se movió. Claro. Ahí no pasó nada. Le iba a tirar una talla, pero ya una talla se hizo... Ya, pero tira la talla, pues, Julito. Le iba a decir, como siempre ahí... Julio, Julio César, el problema que tengo es que te escucho a ti y escucho al equipo coordinador también. Ahí vamos a arreglar, ¿ya? No, le iba a decir ahí, le iba a echar una talla cuando dijo, acá no se sintió como siempre ahí, no que echar ni una, le iba a decir, pero... Bueno, hubo un temblor, hubo un temblor, senador. Sí, aquí te escucho. Ya, ahí está. Bueno, ya. ¿Estamos o no estamos? ¿Me escucha bien o no? Pero, sí, sí que sigo conectado con el equipo de ustedes interno que hablan entre ellos. Ah, pero mira, esto es una cuestión de la CIA del FBI, porque cómo nosotros nos sentimos eso. ¿Quién está hablando? No somos nosotros. Oye, y se están pelando, ¿ah? Se están pelando. No, no, si nos están hablando acá, por eso tiene que ser otro equipo. ¿No será de otro canal? ¿No será? No, no creo. A lo mejor está escuchando TV Duca. ¿Y no te gustó mi foto de la primera comunión? No, a lo mejor está escuchando TV Duca por el otro... Sigue escuchando, ¿no? Lo escucho y te están hablando mal de ti. Ah, bueno, no. Eso es de otro canal. Senador, ¿por qué no nos cuenta qué están hablando? Cuéntenos. Esa otra conversación quizás está súper entretenida. Sí, está súper entretenida a lo mejor. Oye, mira. Senador no me escucha, a mí me parece. Es el equipo de coordinación porque escucho todas las instrucciones que se están dando, a quiénes están esperando y todos los que están afuera. Entonces mejor lo arreglamos, ¿no? Arreglemos el audio y volvemos a tratar de tomar contacto con el senador. Senador, ¿me escucha a mí, por ejemplo? Parece que escucha a la Claudia. Está escuchando a la Claudia. Está escuchando una voz femenina, ¿o no? Oye, siguen hablando. Pero es una voz femenina, ¿no? Claudia, cállate, para que el senador no ponga a la Mons en la otra oreja. Ahí está. Bueno, senador, tratemos de entablar un diálogo porque si no vamos a estar aquí hasta la una. Ya hemos subido seis puntos con usted hablando cualquier cosa. Digamos. Eso. Bueno, vamos a llegar a diez, tranquilo. Una broma, una broma. Oiga, senador, estamos hablando. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se desconectaron, gracias. Oye, tengo la duda. ¿Senador me escucha a mí también, o no? La escucho perfectamente. Lo que pasa es que el equipo que me coordinó seguía metido y los estaban pelando ustedes, pero me voy a quedar callado. Sí, sí, ya los cantamos ya. Está solucionado ya, está solucionado ya. Le preguntaba a la Mons apenas empezó el despacho si había sentido el temblor. Y usted ahí nos contestó que no había sentido el temblor. Bueno, así partimos. Y tú me habías echado una talla malintencionada que no sé cuál es. No, 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 no. Si al final profesor no decía, una vez más ustedes no sienten nada. Pero era un chiste de colegio. Tú sabes que hay un dicho muy antiguo que es mucho mejor morir de viejo que de dos hijos. ¿Sabía yo, no? Es verdad, es verdad. Usted sabe que hay un chiste popular que dice que en el Congreso son tan indiferentes que si cae la bomba atómica ahí rebota. Lo tengo claro, eso es verdad. Ya. Un día hacemos una ronda de chistes. Oye, el alcalde Tamayo está con nosotros también porque el bosque está en cuarentena y Cerro Navia no. Y él estima que en Cerro Navia han ido creciendo los contagiados. Entonces no sabe muy bien cuál es el criterio. Está muy asustado. ¿Cuál es el criterio? Julito, le voy a decir, él dice otra cosa. Dice que acá hay poca transparencia de parte del Ministerio de Salud. El alcalde Tamayo dice que él ya no le crea al ministro. Mira, yo le diría al alcalde que en el fondo yo sé su angustia porque él está en la primera línea. Pero en este minuto tenemos que sumar entre todos y no empezar a descalificarnos. Y si uno ve la historia de lo que ha ido pasando, y repito que Malet nunca ha sido mi amigo y yo peleé harto con él. Malet, las cosas se han ido dando. Una de las cosas que yo le planteé al gobierno y que se lo planteé a Mauro Tamayo es que él se prepare bien por las condiciones de su comuna para enfrentar una cuarentena. No es tan fácil. O sea, el hecho de... Yo supongo que él va a tener o tiene planificado si van a estar comedores solidarios, si tiene cocinillas, si tiene gas, si tiene pañales, si tiene alimentos. ¿Cómo está la red organizada con todos los dirigentes sociales? Porque comunas como Ceronavia, se ha hablado de La Pintana, se ha hablado de Bajos de Mena, que esto yo lo dije la semana pasada cuando conversamos. Una cosa es la parte salud, pero es gente que vive día a día y que necesita el sustento y la ayuda municipal. Y como son municipios que no tienen mucho presupuesto, necesitan el apoyo. Yo hablé con el subter y le dije, tú tienes que hacer un plan con los municipios de emergencia alimenticia, porque no sacamos nada con hacer la cuarentena si vamos a crear un tremendo problema de más pobreza dentro de la comuna. ¿Qué opina el alcalde Tamayo de lo que le está diciendo el senador? ¿Qué opina el alcalde Tamayo de lo que le está diciendo el alcalde Tamayo de lo que le está diciendo el temblor? ¿Es que es un trabajo tan precario de parte de su población? ¿El gobierno diga, saben qué? Esto finalmente con cálculo frío digan, es peor que estas personas no salgan a trabajar, sacrifiquemos su salud por la situación económica. ¿Puede uno pensar de esa manera la autoridad así? ¿Podría incluso poner en la balanza la salud de las personas con otro tipo de criterio? yo creo que no, me parecería yo creo que es un si uno lo hace como juicio sería súper injusto porque no es lo que han demostrado pero claramente se ha demostrado de que no es llegar y presentar cuarentena, fíjense que los municipios del área sur poniente hace un mes pidieron todos cuarentena total imagínense que el ministro era enganchado y cerramos el área sur de Santiago ustedes saben el problema que había habido no solo de salud sino de, porque además no sacamos nada con tener una cuarentena si a los 5 días van a salir todos desbocados a conseguir alimento yo estuve viendo por ejemplo en Bajos de Mena se hizo una cuarentena y yo creo que está bien lo que se planteó porque Puente Alto es demasiado grande para hacerlo de un solo pencaso pero el fin de semana en Semana Santa las ferias estaban repletas porque era la única fuente que tenían los vecinos para comer para sacar alimento entonces estas cosas hay que jugarlas y yo creo que lo que sí falta es que tiene que haber una mejor coordinación entre el Ministerio Interior y los alcaldes y concejales el municipio el municipio ¿por qué no se da esa disculpenme ¿qué es lo que cree usted? porque usted está en la política hace mucho tiempo ¿por qué no se da esa coordinación? ¿no se da esa relación? ¿no se da esa cosa rica? que se tiene que dar entre los alcaldes y el gobierno central entre los alcaldes y el ministerio que usted dice entre el alcalde y el ministerio de salud ¿por qué no se da eso que a todas luces pareciera ser muy relevante? mira aquí hay dos líneas Julio César iba a ser un juicio personal uno es la información que muchos alcaldes han reclamado